Ecopetrol ha reforzado su compromiso con la atención comunitaria en el Magdalena Medio, dotando de equipamiento a hogares de bienestar infantil, centros para adultos mayores y juntas de acción comunal, beneficiando a un total de 3.367 personas. Esta inversión social, que asciende a cerca de 1.235 millones de pesos, ha permitido mejorar las condiciones de atención y desarrollo local en diversas comunidades de la región. Estamos comprometidos con el desarrollo comunitario de nuestros grupos de interés en el Magdalena Medio, especialmente enfocados en la población vulnerable como niños, niñas, mujeres y adultos mayores. Es así como entregamos desde finales del 2023 mobiliario y homenaje para 129 grupos de interés entre juntas de acción comunal, hogares comunitarios, hogares infantiles y hogares de adulto mayor, con un impacto positivo directo para más de 3.300 habitantes de las comunas 5 y 7 del distrito de Barranca Bermeja, los corregimientos del Centro y Llanito y los municipios del Carmen de Chucurí, San Martín y Río de Oro. La dotación proporcionada incluye más de 14.000 elementos como sillas, mesas, tableros acrílicos, archivadores, estantes, colchonetas y utensilios de cocina, así como electrodomésticos como neveras, licuadoras y estufas industriales. Este equipamiento contribuirá significativamente a mejorar la calidad de los servicios prestados en estos centros comunitarios. Uno, las dos, tres mesitas, las doce sillas, nos dieron unos vasos, platos, cosas que más que necesitaban los niños para el hogar. Para nosotros es una satisfacción que Ecopetrol, ya sabemos que Ecopetrol a esta institución le ha dado varias donaciones y estamos muy agradecidos con Ecopetrol y ojalá pues siga con nosotros haciendo algo bien para la comunidad. Y como madres comunitarios, me cambiamos, pues recibieron inversión de las empresas privadas y nos leen a ganar también, creo que todos, de recibir algo tan especial para nuestros niños, para los niños que día a día pueden hacer a nuestros donales de servicio. La entrega de estos recursos ha sido recibida con gratitud y entusiasmo por parte de los beneficiarios. Para nosotros es de gran satisfacción que Ecopetrol haya tenido en cuenta los hogares de bienestar y la casa del adulto mayor. La verdad que tenemos bastante tiempo de que nunca habíamos tenido la oportunidad de dotar a esos hogares infantiles de la manera que hoy Ecopetrol lo está haciendo. Estamos recibiendo una hermosa dotación de parte de nuestra empresa Ecopetrol, que tuvo este gesto grande, para nosotros es de gran bendición recibirlo, lo recibimos con mucho amor, va a ser un aporte, un beneficio para nuestros niños. Para Ecopetrol este es un aporte significativo al desarrollo local, ya que mejora las condiciones en las que operan los grupos de interés de la región. Vamos a ver el ejercicio. ¡Gracias!